... Bueno, muy bien, rápidamente, en realidad deberíamos dedicarle mucho más tiempo a este caballero porque lo que ha hecho en su vida ha sido algo extraordinario. Es posible que haya médicos de esta naturaleza en el mundo, es posible, no sé. Pero el único que yo conozco en el mundo que nunca cobró un boliviano es él. Nunca cobró en su vida dinero a sus pacientes. Este fue el primer profesor de pediatría y el primer pediatra en Bolivia. Es una cosa maravillosa de este caballero conocido como el Achico Villaruel. Su familia, su padre era don Manuel de Ascensión Villaruel con maneras de gran señor de espíritu, bondadoso. Su madre, doña María Mercado, sus hermanos Basilia, Margarita, Virginia y Manuel Ascensión. Era una familia muy, muy respetuosa, de grandes cualidades humanitarias y de ahí donde salió este joven. Manuel Ascensión nació en la villa de Punata el 17 de enero de 1879, consagrado ese día como el día del hombre bueno. Achico, como se lo llamaba. Es un hombre cariñoso con el que se lo conocía de nuestro Villaruel, con su hermana Margarita, se le da acá, que era un retrato moral de Manuel Ascensión hasta la inclinación invencible que sentía por aliviar las dolencias físicas de los desemparados. En su finca que tenía eran personas muy ricas. Se ocupaban de cuidar a los campesinos, a los que los atendían, y siempre él y su hermana estaban cuidándolos de cualquier molestia que tuvieran. Vivió y murió con una criatura angelical hermana, practicando el bien calladamente. En su vida colegial en el Colegio Sucre, el primer colegio que hubo donde se originó la facultad de la Universidad de San Simón, que lo creó el Mariscal Sucre en Cochabamba, se recibió en el año 1891 a un muchacho delgado, blanco, de tipo delicado y fino, de una complexión frágil, aunque de fuerte musculatura. Era nervioso y comedido, observador, silencioso, estudioso, interesado en lecturas de carácter científico. Era muy modesto y muy tolerante. Ya desde su niñez parecía destacarse el apóstol con finos contornos. Se comentaba la más brava trompada en los labios, por ejemplo, sus labios delgados de a chico se distendían con una bondadosa sonrisa. Él nunca respondía cuando lo maltrataban. En su juventud, el peruano de origen italiano, Rómulo Gucuneo Vidal, fundó una sociedad de gimnasia allá en Cochabamba y se llamó de prestigio, denominada Propatria. Entonces, él participó activamente acá en la mano izquierda y dejó recuerdos impercederos y resultados positivos en la juventud. Allí descoló a chico demostrando un señalado espíritu deportivo. Participó en torneos que cerraban sus músculos y prestaban elasticidad a su cuerpo. A chico vivió los días más felices de su época de colegial. Su vida universitaria, los dos últimos años de secundaria, se caracterizaron en una comprensión clara de su anhelo de ser médico y procuraría aplicar la ciencia adquirida a la atención de los niños enfermos. En 1897 resolvieron a sus condiscipios, Cleómedes Blanco, el fundador de la Facultad de la Facultad de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, y Julio, o Moscoso, iría a la universidad, a sus otros dos amigos. Estos dos, Blanco y Moscoso, se fueron a la Universidad de Santiago de Chile y Manuel Ascencio se fueron a la Universidad Médica de Buenos Aires. Sus estudios hasta doctorarse con un doble galardón del saber y de la caridad cristiana. Ya de médico en Buenos Aires, en el Hospital de Niños, decía el profesor doctor Fumasoli, que su interno, a chico, diagnosticaba la naturaleza del mal con una asombrosa facilidad. El famoso médico boliviano doctor Escalier, en Buenos Aires, llevó una oportunidad cuando fue llamado, cuando un niño moría, lo llevó en su carruaje, al doctora Chico, ya que él era muy hábil en la tubectomía, o sea, de colocar un tubo en lo traqueal de cobre en la garganta de los niños que tenían difteria. Yo todavía tuve oportunidad de utilizar sus tubos de él, y él era muy hábil con esto. Entonces lo llevó a ver al hijo de la familia Anchorena, que era muy rica, donde él practicó el tubaje, ya que el niño padecía de difteria. Al concluir y salvar la vida del niño, el padre le envió un cheque por 5.000 bolivianos, 5.000 pesos, perdón, de honorario. Al cabo de una semana, él le retorna el cheque, indicando que era su responsabilidad de médico cuidar a los niños sin retribución alguna. En otras anécdotas, se trataba de un niño que tenía polio, que no podía caminar, y el padre viene y le pide que le ayude, cuando el niño sigue y lo lleva al niño a su casa, para que pueda con él y lo trate. Después de un mes del tratamiento que él hizo, aparentemente la cosa mejoró bastante, entonces el padre llama al padre y le dice, ven a ver lo que hemos hecho con su hijo. Era un niño de 7 años, estaba sentado, no podía caminar, y él lo cuidaba todos los días y en esa oportunidad, le mostró juguetes de plástico y le dice, se sentó frente a él a una distancia de unos 2 metros más o menos, y le dijo, mira el niño, esto es tuyo, te voy a obsequiar, pero si tú me prometes venir a recogerlo, lo tengo en mis manos, ven, recógelo. Y el niño empieza a caminar, como Lázaro. El padre lo ve a su hijo caminando y se pone a llorar, terriblemente, y le dice, doctor, usted acaba de salvar a mi hijo, y yo quiero pagarle, yo tengo mucho dinero, dígame cuánto le debo. Él le dice, las lágrimas de un padre valen más que cualquier dinero, no le debe nada. Sus colegas en Buenos Aires, cuando vivían en Buenos Aires, no pensaba más que en volver a su tierra, porque sus enfermos lo necesitaban, siempre fue así, lo daba todo sin esperar recompensa alguna. Tenía gran cariño por su profesión, lo sentía, veía en ella una gran fuente para hacer el bien, y sobre todo su gran amor en el niño enfermo. Formó su personalidad, hecha de bondad, de ciencia, tenía pasta de maestro. Para él, su medicina era un sacerdocio. Su familia, y es de torno a su patria, tuvo nupcias con doña Elena Baptista, hija del gran tribuno boliviano Mariano Baptista. Tuvieron una niña llamada Gabina, que sobrevivió cuatro años. Aquí no pudo salvar la vida, ni con los cuidados del padre, ni sus colegas. El destino había dispuesto que el apóstol de la niñez sufriera en el fondo de su espíritu. La muerte de su hijita Gabina fue un rudo golpe del que nunca pudo consolarse. Distraía su atención con las caricias y travesuras de los niños ajenos. Su vida pública, durante la presidencia de don Ismael Montes, fue nombrado diputado nacional por su pueblo punata. Trabajó también con el presidente Anuel Salamanca, y era su médico de cabecera, ayudando a miles de niños pobres. En el año 1916, fue en su pueblo el hospital municipal y lo entrega terminado y equipado. En el año 1926, el presidente Hernando Siles le envía a Washington, en representación de Bolivia, a un congreso mundial sobre la mejor manera de curar y tratar niños de las altas planillas en altura. Aquí se lo ve, como él enseñaba a muchos estudiantes de medicina y pediatría, y aquí se ve una foto que se los llamaron los párvulos del 91. El 17 de enero del 1929, el doctor Manuel Ascensio Villaruel, con su colega médico, doctor Quilómedes Blanco, distinguido de Lujano, ambos profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida Simón en Cochabamba. Retorna de Buenos Aires. Los he enviado a Buenos Aires porque en Cochabamba él trabajaba mucho, trabajaba habitualmente a lo de 20 horas, no descansaba, él caminaba por las calles con su maletín negro y golpeaba las puertas y preguntaba si había niños enfermos. Los atendía y no les cobraba nada. Entonces las madres a veces lo esperaban en la puerta de sus casas, esperando que llegara el mal chico. Con su miopía más acentuada, su fuerte contextura física se decaía al influjo de los años y el trabajo excesivo, incapaz de pedir nada ni exhalar inútiles quejas. El reumatismo le producía intensos dolores. Todas sus amistades que él tenía, eran los padres de sus pacientes, pidieron al presidente Salamanca, le ofreciera la embajada de Bolivia en Buenos Aires, donde conservaba y cultivaba muy valiosas relaciones, lo querían muchos sus compañeros de curso, nacidas en las salas de la Universidad de Buenos Aires. Es oportuno mencionar que su profesor Rogelio Fumasoli le dejó su consultorio y su clientela mientras él estaba en Buenos Aires. El pabellón pediátrico Albina Patiño, que está en el hospital, antiguo hospital Viedma, resulta que el multimillonario, el hombre más rico del mundo, estoy hablando de 1940-50, el minero de Bolivia, el varón del estaño, cuyos hijos se casaron con la princesa de Borbón, etc., etc., Simón Isidoro Patiño, en una oportunidad su hija Luzmila estuvo muy enferma y el doctor Achico Leye fue llamado a atenderla y la curó. En agradecimiento él le indicó que pidiera la cantidad que quisiera y él solamente le pidió que le construyera un pabellón para poder cuidar a sus niños y ese es el pabellón que hasta ahora se conserva. Y se lo llamó pabellón pediátrico Albina Patiño en memoria de su esposa. Este es el actual hospital pediátrico Albina Patiño, porque antes de morir él también trabajó intensamente para que su... hay una institución de los Patiño que ahora se encarga de hacer trabajos de beneficencia y a través de ellos pudo construir este hospital moderno en Cochabamba. Sus últimos años, esta es una placa que está en su monumento, que no he podido encontrar, he perdido casi dos días buscando su monumento. Está en una plazuela que se llama Manuel Asensio Villarroel. Él está sentado y está sujetando a un niño y le toma de la cabeza. Estas placas tenía cuatro alrededor de la base donde está el monumento, hechas en bronce. Y pues esta gente malvada del cementerio va y se retiraron las placas. Entonces no hay ninguna y nadie sabe ni quién es él. Entonces estamos tratando de hacer que graben en la piedra su nombre, porque no hay otra. Entonces él decía, por ejemplo, sus grandes amigos decían, a nuestro inolvidable amigo, el gran médico filántropo, doctor Manuel Villarroel, sus compañeros del Hospital de Niños de Buenos Aires, y ahí están los nombres de sus colegas que ustedes pueden ver. Vuelto a su tierra nasal, desalentado y envejecido, se dedicó por completo al ejercicio de su profesión, de preferencia entre la gente pobre y desválida. Desde las primeras horas de la mañana, así en largos recorridos por casas o cuartuchos de su tontida clientela, los días pasaban sin almorzar, a veces sin cenar, hasta que llegó el 4 de junio del año 1941, cuando acudían a su casa, cuando se enteraron, el pueblo a la noticia de su estado grave y muerte inminente. Hay dos monumentos en Punata, que es su pueblo, hay uno que no está muy claro por este detalle que les decía, está pequeño, se lo ve muy bien, pero cuando se amplía desaparece la nitidez, está con un pequeño monumento, y también el pueblo en la plaza ha hecho otro monumento, que se lo ve ahí, pero el más lindo no lo puede sacar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias.